¡Vamos! Que se haga una fiesta grande Porque yo voy pa' la gloria A la mujer que yo más quiero Que me ha hecho sufrir tanto Que no me venga con su llanto Que se la busque como ella pueda Porque para ella no hay cuándo Y como nadie puede llevarse La riqueza amontonada Yo me iré siempre de rumba Hasta que no quede nada Todo me lo llevo yo Todo me lo llevo yo Por eso en mi testamento No le debo a nadie nada Que se paguen lo que quieran Vivir de cuento nada más Todo me lo llevo yo Todo me lo llevo yo Los años se van volando Y no perdonan ni al más rico Yo no perderé más tiempo Voy a gozar mi tiemprecito Todo me lo llevo yo Todo me lo llevo yo Sábado, domingo Me voy de fiesta Yo sigo el vacilón volao Y el lunes sigo limparao Hay gente que guardan y guardan Y nunca llegan a gozar Vanidad es vanidad Todo queda y tú te vas Todo me lo llevo yo Todo me lo llevo yo Señores, esto no es un cuento Esto es una realidad Hay gente que todavía Falleciendo quieren más Todo me lo llevo yo Todo me lo llevo yo En el segundo milenio Dicen que ya viene el fin Me voy a dar como mil fumas Para contento morir Todo, contento, lo llevo yo No me brinden homenajes Cuando me haya ido Si me quieren a mi algo Tengo que estar conmigo Sabroso No me lo llevo yo Y con el tallo me vestido Bebiéndome un trajito Y con el tallo me vestido Bailando con mi morena Y con el tallo me vestido Y gozando siempre mi vida Y con el tallo me vestido En los rezos no quiero gritos Y con el tallo me vestido Y lo que quede de mis hijos Y con el tallo me vestido Que no me brinden homenaje Y con el tallo me vestido Si me tienen algo que lo den en vida Y con el tallo me vestido ¡Vamos! ¡Eso bueno escribió mi amigo Y yo lo mamá en serio ¡Vamos! 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 ¡Vamos!